Música ¿Qué haces boluda? Sos una p*** de lojete, malísima Chupapeja, ¿qué haces boluda? ¿Qué mierda hace loco? Che, me dolió esa piña de la mesa Que bronca Ya me compré igual esto Oh, se recae Me mojé todo No sabía que salía agua Pasa que no estaba cerrada la botella La concha de la lora Tengo que darle las gracias a Zelin por este año A Shirama y Aby, ya sabéis que realmente Me hace mucho bien, pero Zelin Me ha Me ha aportado mucho este año Y Es una Persona muy importante a día de hoy En mi vida Y También le deseo Lo mejor Y Espero que Madrid la trate bien Este año Y yo Gross Oye, Faka He pensado Que si te llamo Foca Deberíamos tener un saludo personalizado Ya que tú eres una Foca Cada vez que nos veamos Tenemos que Tengo que decirte a ti Y Y Pues yo me Yo me hacía pasar por un profe infantil Y estaba ahí con los niños De 5, 6, 7 años ¿Tienes war o algo? ¡Comido, verga! ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Pijacude! ¿Qué? Eh, ¿eh? ¡Eh, le iba a decir pija! ¡Eh, pija! ¡Eh, eh, eh! Hecia... Viercen era mi novio por entonces Allá por dos mil quince... 15. No sé, a ver mi cuenta cuando se creó. Mi cuenta se creó en marzo del 2013. Pues igual en el 13. Yo me vi a Biersen. Me encantaba Biersen. Te lo juro, me ponía con el iPad debajo de las mantas. Y me tragaba todos los... Madre mía, lo que acabo de ver. Lo que acabo de ver. Ya me jodería, eh. Con la llana de por el medio. Qué puta risa. Ay, Dios mío. Ah, estás todo blanco, pelotudo. Amigo, reivió Martu. Ay, esto es una estropea. Se dice realidad, boludo. Se dice realidad. Es un tarado, amigo. La choma nueva tengo puesta, boludo. No, amigo. Qué lindo, man. Amigo, es que jodeamos con eso. Amigo, tú no tienes que todo el día. Estuvo con este chabón que es mi dúo. Cristiano también. Es que es el asesino. Es para esa fetas. Qué puta la es. Se mete en... Ay, me muequés sin maná. Esto no es un juego. Esto es mi puta vida. Agua, marico. Me encantaría... Me encantaría que el Garen aguantara... Un 20% o menos. Marico. Qué asco da Garen. No tiene sentido ese champion. Mátale ya, o qué? Paga el cerebro. Paga el cerebro. Ah, obvio. ¿Cómo no lo había pensado? Yo tengo que matarlo. Ah. Claro, marico. Me sigue haciendo demasiado daño físico. Que más de armadura quieres que mierda, hijo de puta. Ey, quieren acabar. ¿Gámano? ¿Dalila? 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 ¿Dalila no? Ah, huevona Garen. No, hola. Era meme. Muy bueno este. Muy bueno este. Porfa, no. Va, es muy bueno, eh. Sí, clean. Va, es muy bueno. No se ha suscrito. Sube lo M-E-G-A-L-U-L. Ok, voy a decidir... Voy a hacer que lo decida una coin flip, ¿vale? Coin flip. ¿Por qué no sale? Coin flip. Loco, me he comido ya dos. Estoy hasta la polla. Ah. Ay, me lo pasaba bien. Observando ni...